¿Qué significa el programa de competitividad microempresarial? Cuando salgan de la cárcel y recuperen su libertad, estas personas van a poder tener un empleo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Utilizar el cuero, que es una cuestión que el Paraguay siempre exportó desde tiempos de la colonia, es algo que siempre trabajó el paraguayo, entonces no es ajeno a nuestra cultura. Y esta fábrica de marroquinería de zapatos va a servir en primera instancia para hacer las botas de los propios funcionarios. Luego también mocasines escolares y calzado para hombres y mujeres. Y quiero agradecer a las autoridades en forma personal y de corazón. Algo se está haciendo bien. Somos humanos y tenemos fallas, pero algo se está haciendo bien. Y las autoridades han venido de alguna manera a recompensar esto. Esta expresión de confianza se está haciendo bien y queremos premiarlo, queremos animar y fomentar este bien. Y esto a mí me alegra. Y yo me alegra de poder vivir este momento y decir, sí, acá estamos viendo este pensamiento bíblico. Las autoridades están para fomentar el bien, para animar a los que hacen el bien. Y es mi profundo deseo. Que este acto, esta dádiva, esta oportunidad, traiga frutos. Y como dijo la ministra, que traiga frutos pronto. Señor Jesús, yo te doy gracias por este momento. Y yo te doy gracias que esto ha sido posible. Y yo te pido que tú bendigas este proyecto. Señor, que tú pongas tu mano y esta fábrica de calzados sea algo que anime a personas, que fomente el bien. Señor, y quiero pedir por nuestras autoridades, las autoridades aquí presentes y también por aquellas que no están presentes. Yo te pido, mi Dios, que tú los estés guiando. Que ellos puedan reconocer cuál camino fomenta el bien. Y que ellos puedan animarse a tomar estos pasos. Queremos bendecirles y queremos pedir por tu protección. En el nombre de Jesús. Amén. Para nosotros, crean acá también de fundación industrial y el arquitecto Tabela. Es un día muy especial. Como nosotros que profesamos la iglesia de la iglesia católica, para nosotros hoy es el día de San Cayetano. Que es el patrono del trabajo. Y no tenemos mejor oportunidad de celebrar con ustedes ofreciendo las máquinas. Las máquinas son un instrumento del trabajo. Y hemos recorrido con Cecilia otros pabellones, otros talleres. Y es una oportunidad. Dentro de la situación especial que están pasando, es un privilegio que puedan tener a través del trabajo y la capacitación, que puedan llegar a dignificarnos como humanos, como personas y como creyentes. Dijésima entrega de la que yo participo. Este es el proyecto número 60, más o menos. De 60 proyectos como estos. Hicimos esto con gente que tiene lechería en Arroyito, en Concepción. Hicimos esto con gente que tiene olería en Ibraro Baná, en Canindeyú. Hicimos esto con gente que trabaja con panadería, también en distritos cercanos a Concepción. En todo el Paraguay. El primer mensaje que les dejo es, ustedes también son Paraguay. Y ese es un mensaje que le traigo al Presidente de la República. Esta fábrica para nosotros es tan importante como todas las otras fábricas que entregamos con mucho orgullo, con mucha satisfacción este año. Y vamos a seguir. Creo que el sueño del Presidente, de todos, es que los institutos penales sean minifábricas, sean lugares de trabajo, sean lugares de recuperación, sean lugares de dignidad, sean lugares que les permitan recuperarse, guardar una platita incluso para cuando salgan. Y en eso estamos comprometidos. La Ministra está comprometida con institutos penales de mejor comodidad. Vamos a tratar de que este gobierno cumpla con eso y que en esos lugares hayan muchos más modelos como el que vamos a iniciar hoy. Tema uno. Tema dos. No tengo ninguna duda que con lo que escuchamos y con lo que siento que, y no ocurrió en ningún otro evento como este, en ningún otro lugar de Paraguay, es tanta invocación y tanta devoción a Dios. No me cabe ninguna duda que los zapatos que ustedes hagan están todos vendidos. No me vayan a preguntar dónde, porque no les puedo decir dónde. Pero sí les voy a decir una cosa que siempre me quedó en la mente. Concéntrense en la calidad de sus zapatos. No hay otra cosa que les va a garantizar al mercado que no sea calidad. Si ustedes hacen un zapato bueno, ese zapato está vendido. Mi nombre es Adrián Almada. Yo soy un interno de acá del penal de Tacumbú, dentro del programa del Pabellón Libertad. Hace siete años que ya estoy dentro del penal. Tengo una condena de 15 años. Y me estoy capacitando para ser una persona profesional, para poder reinsertarme nuevamente en la sociedad. Con este medio que nos está trayendo las autoridades para trabajar en este lugar, yo creo que es parte de la reinserción a nosotros que somos jóvenes y que nos va a poder ayudar a poder ser profesional y tomar con seriedad todo lo que estamos aprendiendo acá.